Por eso es fundamental pasar página y situar la transparencia como el gran antídoto contra la corrupción. Y desde luego yo exijo a Fabra que asuma su responsabilidad política como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que aún no ha asumido ninguna. Le nombró Carlos Fabra y aún no ha sido capaz de pedir perdón a los ciudadanos de Castellón y a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y ya está bien. Y a mí me produce tristeza ver que dos diputados leados a la Comunidad Valenciana también aparecen en una situación absolutamente lamentable. La situación que tenemos en esta comunidad, derivada de los casos de corrupción, nos sitúa en un paradigma del que hemos de huir. Y por eso es necesario pasar página.